¡Urgente! ¡Urgente! ¡Notirrumbos de última hora! Buenas noches. Informes que han estado llegando a la sala de reacción de Notirrumbos indican que en diversas partes del país hay serios enfrentamientos militares. Las versiones son confusas, pero demuestran que se trata de un intento de golpe militar contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Los residentes de los alrededores de la casona nos aseguran que son constantes las ráfagas dentro y fuera del recinto. También se escuchan disparos en el Palacio de Miraflores y ruidos de morteros en La Carlota. No hemos podido tener contacto con el presidente Carlos Andrés Pérez, pero tan pronto sea posible les ofreceremos detalles de todo lo necesario de lo que ha ocurrido allí. Notirrumbo seguirá informando. Bueno, hoy es el 4 de febrero del año 2020 y se encuentra con nosotros alguien que hoy no... porque es que la fecha se ha convertido en algo tan particular. El vicealmirante Mario Iván Carratú Morina nos hace el honor de estar hoy con nosotros. Vicealmirante, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Daniel, por permitirme estar contigo y con tu audiencia. Bueno, esto es un programa especial que vamos a tener a petición de muchísima gente, especialmente en mi canal en YouTube, porque nos permite tener mucho más tiempo para conversar sin las ataduras del tiempo que nos dan los medios, tanto el resto de los programas, donde también vamos a hablar, porque yo voy a hablar del 4 de febrero en todos los programas, pero queríamos extendernos un poco más en esta conversación. Vicealmirante, hoy se... Usted, cuando habla del 4 de febrero, usted lo conmemora, usted lo celebra, usted lo recuerda, lo lamenta a 28 años de esta situación. ¿Cómo lo vale a usted hoy, cuando le toca hablar de esta fecha? Bueno, gracias nuevamente a ti por la oportunidad, a tu audiencia y también comunicarles muchas cosas de acuerdo a cómo se conduce a la entrevista, a la conversación. Yo me siento, para responder a tu pregunta, me siento frustrado y me siento traicionado, no solamente por los eventos de ese 4, esa noche de 3 y madrugada del 4 y los días siguientes, porque fueron varios días bajo una gran tensión en el palacio y con una amenaza al presidente prácticamente a diaria, a su familia, a Cecilia Mato, que también la metieron en el paquete, a la señora presidencial, a la esposa del presidente, a los familiares cercanos, o sea, estaba Aristide en Venezuela, también había que darle protección al presidente Aristide. Entonces la Casa Militar se convirtió en un hervidero y todo el mundo opinando y todo el mundo diciendo qué hacer, pero al final no sabía qué hacer para suspender la garantía, que es otro momento crítico que vivimos en el palacio. Pero me siento frustrado, sufro la fecha del 4 de febrero, no porque en carne propia o familiarmente la sienta, sino porque cada vez que veo fallecimientos, muertos, empresas que quiebran, expulsados, personas en la frontera, indocumentados, escapados, perseguidos, asesinatos, todo por una ambición de poder de un grupito de importantes élites en el país y que todavía no tienen los testículos para decir yo participé en la conjura y se esconden. Entonces, para esa situación que tú me estás preguntando y te respondo con toda la fuerza que pueda tener, todavía yo considero que estamos en los efectos posteriores a esa fecha luctuosa, porque se perdió la democracia, no por los militares exclusivamente, porque eso venía ocurriendo desde hacía tiempo en la institución, y yo lo puedo comentar con mayor amplitud, sino cómo la élite política de los partidos empresariales y algunos medios de comunicación se dedicaron a desmontar el gobierno de manera bárbara. Te pongo un ejemplo rápidamente para terminar esta parte de tu pregunta. En Mirafure había más o menos 120 medios de comunicación acreditados al Palacio, de ellos unos 20 o 25 medios de comunicación extranjeros. Y cuando yo leía, yo tenía que revisar la prensa todos los días antes de hablar con el presidente entre 3 y 4 de la mañana. Le hacíamos un pequeño resumen de recortes de prensa, también se le llamaba al ministro del Interior, el doctor Izaguirre, y hablábamos con el presidente muy brevemente esa mañana. Leía rápidamente y se ponía al día. Bueno, ese recuerdo, esa situación que se vivía en el Palacio, eso que ocurría cuando yo le decía a los medios de comunicación, pero ¿qué pasa? Eso que tú estás publicando en el Nacional, Universal, la revista Z y otras revistas, no es lo que el presidente dijo. No es la declaración abierta del presidente ante ustedes. Entonces, algunos de ellos me decían, ahí también estaba La Bicha, estaba Ana Cecilia Mujica, estaba Unai Amenábar, muy buenos periodistas, y con el tiempo se ha ido mejorando mucho más. Eran bastante jóvenes, por cierto. Me decían, no, es que esa es la pauta que da el medio. entonces resulta que yo dije en una oportunidad y alguna vez se lo repito un poco socarronamente y con molestia, tan asesino es un militar que hace sus armas contra el pueblo como el periodista que manipula y maneja la información y engaña a ese mismo pueblo. Son dos delitos paralelos, diferentes, porque uno se va a la vida, pero en el otro se va el conocimiento y la información y la manipulación de la masa, que es lo más grave que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela. Ahora, Samirate, pero fíjate, y disculpe que lo ataje, aquí hay una preocupación que yo tengo evaluando los hechos, por supuesto, con 28 años después nos ha dado tiempo de ir evaluando poco a poco, a medida que van saliendo cosas, ¿no? Una de las cosas que se reclama en cuanto a todo esto es los discursos políticos el día del debate parlamentario de la suspensión de la garantía y en medio de todo eso resaltan dos discursos en particular. El discurso del doctor Rafael Caldera, que dicen fue el discurso que lo catapultó después a la presidencia y el discurso en defensa de la democracia, que dicen que fue el discurso que acabó con su carrera de la política del doctor David Morales Bello, con el famoso mueran los golpistas, que fue completamente sacado de contexto y utilizado en su contra de una forma vil. Pero está también el rol de los medios de comunicación siempre en debate. Entonces, pareciera que el mar de fondo de todo esto es, e inclusive se mantiene eso hasta el día de hoy, que ha habido una incomprensión de las intenciones del chavismo desde la primera hora. Aquí se pensaba que esto era e inclusive el doctor Rafael Caldera, al cual yo he estudiado bastante y del cual sin apasionamiento he revisado cada uno de sus discursos en la época y todo lo demás. Hay dos cosas que pasan bajo la mesa. Número uno, el doctor Rafael Caldera en ese discurso dice que no siento yo que este sea uno de aquellos discursos de los que tantas veces en los 60 hubo que dar cuando se atentó contra la democracia con golpes de Estado. Es decir, él señalaba que había una situación distinta en el golpe del 92 con los golpes contra la democracia en los 60 y lo atribuía a que un pueblo con hambre no sale a defender una democracia que no le puede dar de comer. Pero al hacer esa distinción visto hoy pareciera que el doctor Rafael Caldera a pesar de darse cuenta de que no era un golpe de Estado de las similares a los de los 60 el doctor Rafael Caldera se comportó políticamente en una situación en la que lo que había que hacer era arrimarle el hombro a la democracia porque con eso iban a caer todos no nada más el presidente que estaba haciendo que estaba en ese momento ejerciendo. Y lo otro es que de alguna manera los medios de comunicación nunca vieron que el golpe era contra todos no contra los políticos es que era los tipos venían por todos y por todos fueron porque cuántos esos periodistas que cubrían la fuente política en aquellos años han pasado al exilio o han pasado a mejor vida o han visto sus medios cerrar prácticamente todos entonces pero pareciera que se mantiene eso hoy que se sigue tratando el chavismo como si fuese una fuerza política de muchachos descarriados que en algún momento se van a acomodar y eso como que presiona el 92 déjame déjame muy cierto lo que me estaban diciendo y lo que estaba colocando sobre la mesa pero déjame elaborar un poquito por favor no los antecedentes históricos porque ya eso todo el mundo lo conoce sino lo que yo viví en el palacio el problema el problema fundamental o no problema la ventaja que tengo yo para opinar si es que se puede llamar de esa manera es que yo viví dos años y medio en el palacio yo salí del palacio a las 12 de la noche 1 de la mañana y regresaba a las 3, 4 de la mañana fui con el presidente a todas las giras nacionales e internacionales conocí un gentío tanto en el país como fuera del país las tensiones que se vivían las incapacidades del equipo que acompañaba al presidente no porque lo diga yo sino porque escuchaba que se quejaba y se quejaba directamente yo estaba muy cerca y escuchaba y se quejaba del alto mando militar y le decía a los militares una gran cantidad de verdades y que después me la reforzaba a mí cuando me decía ¿qué le parece almirante esto que te ocurrió? o sea el presidente en su despacho en su ubicación en su esfera reducida porque también tenía problemas en la familia y tenía problemas personales con el partido y tenía problemas con algunos miembros del partido democrático tenía un enfrentamiento velado y directo entre Rafael Caldera y él tenía problemas con Teodoro Pekov con José Vicente a pesar que se reunía toda la semana con José Vicente en el despacho privado y él solo con José Vicente y había cosas que yo no entendía porque mi estructura militar frontal y directa en las cosas que uno tiene que abordar ya en el grado que yo tenía no me permitía identificar la importancia del manejo político y del negociar políticamente en un sistema democrático que no es el de ahora que es una gran diferencia en lo que muchas personas quieren que se logre entonces el primer problema que arranca Pérez primero su pasado antiguerrillero cuando fue ministro cuando el presidente Raúl León Romulo Betancur es que le gana al partido la nominación presidencial por la base y derrota a Lucinchi como líder fundamental del partido en ese momento a Alfa Rucero que era el brazo estratégico del partido a todos Canachemata Gonzalvi toda esa cantidad de personas que eran fichas importantes para el Edema Héctor Anoseló Pescado de Fermín eran del CEN Los Cheli en Valencia entonces todas esas personas eran como un enfrentamiento personal con el presidente que se desborda cuando Pérez me disculpa que lo llame de esta manera para ser más sincero y más corto porque siempre le tuve un gran respeto a pesar de que lo rechazaba como oficial joven no me gustaba como era pero cuando empecé a trabajar con él cambié mi opinión porque vi al hombre en su ejercicio de comandante en jefe que es lo que casi nadie evalúa en los presidentes venezolanos desde Romulo Betancur para acá entonces cuando Pérez designa su consejo de ministro y nombra a titulares profesionales no de partidos a lo mejor políticamente orientados hacia una corriente pero no era de partidos e empezaron los problemas y me acuerdo que le decían por los medios de comunicación liberamos al compañero Calandres Pérez de la disciplina partidista eso es una gran mentira ayer y hoy los partidos nuestros los partidos nuestros son estalinistas son imponen la línea política a trocha y moche a los que se lleven por delante y se llevaron la democracia que es lo más grave que puede haber ocurrido en un país como el nuestro y los problemas de desencuentros entre los partidos en el mismo consejo de ministros habían 14 ministros dos de izquierda dos adecos y los demás eran profesionales entonces en ese en ese habían representantes del grupo Gilahara grupo Santa Lucía grupos cineros en el consejo de ministros entonces yo decía el presidente no está gobernando lo están llevando por una trocha por los que financiaron y los que apoyaron la campaña porque apoyaban a todos entonces resulta que el común el venezolano inclusive las élites venezolanas que no han convivido en el palacio en el gobierno no perciben las dificultades que tiene un presidente para poder llevar adelante un programa o una línea política ecoeducada o no pero llevar su línea política pero ese apoyo a los ministros técnicos y ahí fue donde se hizo fuerte cuando hubo el caracazo el presidente del consejo de ministros le preguntó a todos los ministros el que no esté de acuerdo con el proceso económico que estamos llevando adelante por favor que renuncie o me haga saber que no puede continuar acompañándome en el gobierno el único que se paró fue Moisés Naín y se fue se fue se fue el consejo de ministros porque se fue presiones externas no quería seguir en el vio la cosa difícil puede haberle dado miedo puede haberle dado cierto escepticismo donde se iba el rumbo que llevaba el país pero se fue y después en el consejo consultivo dos años más adelante después del golpe que estaba Rude Kriboi Massa Zavala el doctor Pedro Palma estaba Rosen yo escuché porque estuve presente en ese en esa reunión escuché como cuando decían hay que sacar a Miguel Rodríguez del consejo de ministros hay que sacarlo o sea el problema no eran los desencuentros democráticos o el peligro de la democracia en ese entonces sino los intereses económicos el paquete económico imponía a las élites pagar impuestos aquí los medios de comunicación no pagan impuestos y una gran cantidad de empresas que financiaron campañas electorales tampoco pagaban impuestos entonces pagaba el pueblo el populacho por eso es que la recaudación muchas veces era pobre o muchas veces se perdía esa recaudación igual que el banco de los trabajadores y esas cosas entonces era una era una vorágine de presiones sobre un hombre que tenía 74 años triple bypass que llegaba al palacio a las 4 y media 5 de la mañana se iba al palacio a la 1 de la madrugada todo el tiempo metido en el despacho en una agenda que no permitía que se le modificara ni que se le coliera a nadie solamente media hora para comer y 20 minutos 40 minutos para hacer ejercicio sábado y domingo toda la semana aquí hay una hay una desconsideración para el hombre que está gobernando independientemente que sea bueno o malo pero eran las ambiciones de poder y el poder es dinero el poder es corrupción el poder es una cantidad de cosas que arrastra y caímos en este hueco o en este en esta zanja histórica porque fuimos poco comprensivos del riesgo que hubo con la movilización militar que fue una conspiración y no sé si vendrá más adelante la entrevista pero quiero decirlo una vez el presidente Caldera habló en el congreso y yo hice comentarios cuando me mandan a ser director del instituto de defensa después que ya yo había salido de la casa militar me reúno con los profesores porque la información que yo manejaba era que en el sótano de ese instituto se reunían militares y civiles para conspirar desde 1983 y yo se lo comenté a los profesores a la planta académica y a los militares que eran asesores míos en varios aspectos de la seguridad y defensa del país la mayoría eran de tendencia copayana yo no pensé yo me consideré inmune a las situaciones que yo estaba trabajando con un medio que altamente politizado o me hubo dicho partidizado copayana claramente y el presidente Pérez Caldera cuando llega al poder me destituye yo le digo al ministro que era Montero Reveste le digo mira Montero ¿cómo es esto? que el presidente que es demócrata que sabe que la casa militar cumplió con su deber que sabe que yo cumplí con mi deber ¿por qué me destituye? bueno le pregunto a él yo no tengo que preguntarle nada el comandante tiene derecho a removerme del cargo pero destituirme tiene que haber una razón de peso a él le llevaron un chisme que yo en el instituto comentaba cómo se produjo el golpe y lo que estaban involucrados en el golpe y él estuvo siempre involucrado en la cooperación con Ural Pietri con Rodríguez Corro con Ecorro Salón con Burero Rivas con Paseano Padrón con Monseñor Moronta y ese grupo de personas que son muchos más entonces yo era incómodo siendo militar activo uno de los más antiguos de la Fuerza Armada en ese momento del almirante Wissi Montero y yo y me destituye yo pido una audiencia hablar con el presidente y me la conceden y voy a hablar con el presidente yo me llevo una ficha con los puntos que yo iba a anotar porque no quería equivocarme ni saltar ninguno lo de vivir en dos partes primero como antes jefe y por qué me destituía y segundo la situación política donde habían involucrado a los militares cuando no debían estar metidos los militares en el proceso político de ruptura con la democracia y le expliqué le dije mire a usted a usted también lo va a tumbar así le dije porque usted estaba en la cooperación presidente y usted jugó sucio a la democracia y ahora usted va a pagar las consecuencias yo no pensé lo que ocurrió después en ese momento no me imaginé nunca que íbamos a caer en este desaguisado político y militar que se convirtió este proceso lamentable y me dijo usted es un militar político no no en mi familia no hay partidos políticos entre mis amigos no hay partidos políticos yo no frecuento partidos políticos no conozco partidos políticos ni individuos de los partidos políticos yo solamente le estoy opinando como ciudadano y lo que aprendí en la casa militar con el presidente Pérez ahora si usted tiene un problema con el presidente Pérez yo pienso que yo soy ajeno a estar involucrado en ese problema yo soy un almirante que vengo de la flota y nunca tuve identificación con ningún partido ni con Copay ni con él ni con izquierda ustedes son políticos y ustedes son cercanos antes de eso yendo el deterioro que se veía desde la posición mía como encargado de algunas planificaciones del presidente de la seguridad del presidente y que era una una persona de referencia importante en el palacio Miraflores no yo Iván Carreto sino el cargo entonces le dije mire presidente esto está muy deteriorado yo lo veo feo porque esto no hace un programa de televisión sin límite de tiempo y se presentan los cuatro expresidentes y usted o sea Caldera Luzinchi Luis Herrera y usted y le hablan al país y buscan el consenso la concordia porque el país se está desbordando y la fíjate que al carro presidencial lo agredían a tomatazos y a melones y frutas por donde transitábamos antes del golpe o sea había una rabia colectiva en ese entonces manipulada desorientada y Pérez me dijo no es que yo con Caldera no puedo sentarme o sea ahí había una fractura en esa relación una fractura insalvable un puente que no se podía cruzar y a qué se debía a qué se debía eso yo creo que era a que Pérez era un hombre que no era formado académicamente en la universidad aunque estudiaba en una universidad y Caldera era un doctor reconocido en muchas partes del mundo y Pérez llevó la presidencia por segunda vez y Caldera no se podía quedar atrás y ahí la ambición política aparte de eso la discrepancia ideológica aunque eran de centro izquierda y centro derecha que había en los dos partidos pero que ya era el plano de la corrupción de los intereses de la relación con los empresarios de cuotas de poder que se manejan de la presidencia indiscutiblemente y las ambiciones de otros sectores los medios de comunicación en ese entonces Radio Caracas y Benevisión no midieron el daño que estaban haciendo ni lo que se estaba produciendo en el seno de la sociedad un rechazo a las instituciones a los magistrados al abogado a los militares a los políticos a los senadores a los diputados a los empresarios a las mujeres a las esposas a las que eran amantes ahora todo eso era un caldo de cultivo para el exterior obviamente pero fíjese algo usted ha mantenido a lo largo del tiempo usted ha señalado su convencimiento en función del tiempo que ya estuvo y de los datos que manejó de la participación de una cantidad de civiles en la conjura del mundo político a los cuales ha mencionado entre ellos usted menciona Rafael Caldera en ese grupo yo recuerdo dentro de todo esto otra de las cosas que es sumamente discutida cuando se habla del 4 de febrero es que se tuvieron suficientes señales de que hubo suficientes informes y que supuestamente Carlos Andrés Pérez los pasó por alto de hecho tengo a dos personas en particular con los cuales hablé al respecto en parte protagonista también hubo un 4 de febrero que yo entrevisté en el programa de radio con Neomar Hernández y así nos va en Radio Caracas Radio a el gobernador del Zulia Osvaldo Álvarez Paz sobre su experiencia ese día que es bien particular y Osvaldo Álvarez Paz nos señaló que él tenía estando en el Zulia los rumores estaban en el Zulia de que había movimientos de que había una situación difícil y él de distintas maneras intentó decírselo al presidente y no le paró y que parece ser que él dio unas declaraciones un foro que le hicieron en el Nacional y él dijo que había que atender la situación militar porque había descontento y eso podía convertirse en algo peor y que el presidente lo llamó molestísimo le dijo pero gobernador hasta cuando va usted a estar haciéndole el caso y preséntese aquí mañana y que él desayuno con él y él le dijo nos cuenta Osvaldo que él le señaló mire hay unos muchachos llamados fulano 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 y Arias Cárdenas que andan en esto en esto y eso es conocido por todo el mundo en el Zulia y este que Carlos Andrés Pérez le dijo que eso eran rumores que eso era el chisme de generales que ahí estaba todo el mundo peleado y que unos metían chismes de otros y que no se podía hacer caso a ninguno eso es lo que cuenta palabra a palabra menos Osvaldo pero además de eso yo le pregunté con toda la mala intención debo confesar a Herminio Fuenmayor en una entrevista que fue jefe de la DICIP y de la DIN le dije bueno general ¿cómo es eso que usted era jefe de la DIN fue jefe de la DIN y de la DICIP y a usted le conspiraron en frente y Hugo Chávez hizo lo que le dio la gana en Venezuela con ese uniforme puesto y ustedes no fueron capaces de detenerlo y Herminio Fuenmayor contesta algo que de alguna manera hay que ponerlo sobre la mesa de evaluar es un cadáver que hay que abrirlo en la mesa del forense porque él dice bueno porque es que el problema no era Hugo Chávez ese era el problema menor el problema era que Ochoa Antich era el que estaba conspirando él era el que iba a ser presidente de la junta y a mí Carlos Andrés nunca me creyó cuando yo le dije eso y entonces a mí me destituyó y queda Ochoa Antich ahí y queda Peñalosa haciendo tal cosa y queda el otro y estaba todo el mundo conspirando y el menos importante en toda esa conjura dice Herminio Fuenmayor era Chávez porque en realidad el peligro eran los demás ¿qué opinan ustedes? bueno hay mucho que decir pero tienes tienes bastante estás dándole vuelta a la a la lámina de Casave y te lo estás comiendo por las orillas a todos los de Casave pero el meollo el meollo ya vamos a tratar de llegar tú me ayude y yo tengo a ver a ver fíjate lo siguiente el alto mando militar un error del presidente se rotaba cada año el primer ministro de Pérez fue el doctor el general Ítalo de Valle Alier un hombre reconocido en el ejército en la fuerza armada con un liderazgo natural con una solvencia natural por amabechisme pero lo que era él en el sector ejército comandante de la brigada blindada el comandante del ejército no hay discusión era el ministro de la defensa de Lucinchi del Caracaso también tuvo venía de Lucinchi y lo relevan y nombran al general Firmo López un aviador muy serio muy parco pero como todos los aviadores están acostumbrados a actuar solos usted habla con un aviador y ve la diferencia entre uno del ejército un marino porque ellos en su avión se montan aterrizan y pegan y nadie se mete con ellos y si hacen cosas arriba nadie los ve aparentemente ellos son diferentes es lo que quiero decir y después hubo una disputa muy grande cuando van a reemplazar al almirante jurado Toro porque Pérez empeñó en rotarlos y esa rotación era positiva para equilibrar las fuerzas pero no escogía los mejores a mí me consta que el almirante jurado era un excelente almirante así como digo de Ítalo al general Firmo no lo conocía y a Ochoa menos nunca en mi vida lo había visto nunca y comenzaron a llegarme al palacio informes de oficiales donde me explicaban el enfrentamiento en el ejército entre el general Santiago Ramírez chavista genético y Ochoa Antich heredero de la revolución del 45 donde los adecos tumban a Medina y el papá de Ochoa que era mayor lo sacan del país o sea ahí viene una una herencia negativa un un trago amargo un reconcomio familiar exactamente pero que Pérez lo solventaba porque Pérez era de rubio y Ochoa era de rubio entonces cada vez que cada vez que Pérez iba a San Cristóbal me decía mirate nos paramos en la casa del mayor Ochoa y Pérez se paraba en la casa de Ochoa se tomaba un brandy un whisky dulces abrillantados que le ofrecían a mí me daban una Coca-Cola una chicha una cosa de esas y después arrancamos para la gira que el presidente tenía pero religiosamente se paraba ahí cuando aparece la figura del general Ochoa como candidato yo le digo al presidente le digo yo al presidente mire presidente no nombre a ninguno del ejército hay una pelea interna a cuchillo el ejército está dividido en tres toletes porque quieren imponer los generales y los almirantes que quieren ahí se estaba colando el grupo de Chávez que quería poner como ministro a Santiago Ramírez para que fuera la cabeza de la conspiración y no confiaban en Ochoa porque Ochoa también estaba pero en otra ellos comenzaron a conspirar todos ellos todos en el lago artificial en 1983 después del viernes negro ellos decían si Pérez Jiménez de mayor fue presidente nosotros de coroneles o de coroneles universitarios lo podemos hacer mejor esa era la conseja porque eso lo averigüe yo haciendo inteligencia la gente que estaba presente James Apura fallecido me lo contó y me lo escribió hizo un informe como de 50 páginas lo que él vivió en ese periodo detenente coronel hasta que fue director de la DICIP entonces ese asunto venía resquebrajándose por la parte social ya en el año 88 en una comisión que estuve en la inspectoría de la fuerza armada le dije a los inspectores el ambiente militar se está recalentando porque tiene demasiados problemas sociales pero el problema social no lo tiene general ni el coronel que tiene su chofer tiene sus carros tiene su comodidad y es coronel el teniente tiene gente fragata sus tenientes sargento tropa su oficial esos son los que llevan la carga fuerte en las unidades operacionales específicamente y no eran entendidos residencia atención médica esas cosas sociales que se le dan a los militares como parte pues de la profesión y el presidente Pérez yo se lo dije cuando llegué al palacio y me dijo bueno esto lo vamos a hablar después le logré sacar al presidente los viernes en la tarde de dos a cinco audiencias militares ocho oficiales de las fuerzas armadas o diez dependiendo de los grados de mayor hacia abajo y suboficiales no hacia arriba para que hablaran con el presidente y cuando yo llegaba a mi oficina yo le decía a ellos van a hablar con el presidente véanle la cara de frente al presidente planteen sus necesidades lo que ustedes quieren hablar con el presidente esperen que le responda ustedes les respondan si están o no están de acuerdo respetuosamente pero que haya el diálogo y ustedes le dicen al presidente otras cosas que ustedes consideren yo lo que quería era que el presidente se enterara de estos oficiales que estaba ocurriendo adentro porque yo en las agendas presidenciales le incluía siempre ir a un batallón a una unidad militar de visita media hora 15 minutos pero que lo vieran él lo tachaba él lo tachaba lo borraba la agenda y borraba las entrevistas y a veces no las recibía y yo mire presidente usted es el comandante jefe usted tiene que escuchar a esos oficiales jóvenes bueno el alto mando porque sí pero el liderazgo suyo va a crecer en lo de abajo y él lo descuidó no no lo quiso aceptar aunque dio las audiencias pero eran el oficial entra a su despacho y el oficial pasaba 30 segundos un minuto esa era la entrevista entonces el oficial me decía bueno pero si no ni siquiera puede ver en la cara siéntese que quiere dígame anotaba un papel entregale al almirante carretú y se iban y así en media hora despachadas despachadas las 8 entrevistas y dice mire presidente está perdiendo el contacto con los oficiales te estoy hablando desde el año 90 en el 92 fue el asunto si habían rumores si habían informes si habían comentarios el presidente por su conducta lo despreciaba porque él creía en el alto mando militar y el alto mando militar le estaba jugando que quiere whisky como dicen vulgarmente en el llano no era sincero y yo le decía presidente lo están engañando presidente no es cierto y yo me di un momento cuenta que no le gustaba que le caía mal lo que yo le decía porque se ponía muy serio y entonces hablé con otros militares amigos del general Fimo López jurado Toro y que ya estaban fuera del servicio para que hablaran con él hablé con mantilla para que hablar con la enamora habló con Izaguirre para decirle las cosas que estaban ocurriendo que yo recibía en directo de muchos oficiales que me veían a mí como la manera directa de llegar al presidente violando al alto mando militar y a la cadena de mando no lo hacía hasta que un día el presidente me llama y me dice miren, miren perdón que me estoy emocionando porque no me acuerdo de esos días me da como una picazón interna me disculpa en la audiencia entonces me llama y me dice caramba almirante necesitamos focalizar más el tema militar yo le digo como no estoy de acuerdo con usted además yo soy militar para eso estoy aquí yo soy el único militar que está cerca de usted lo que matan en la unidad en los mandos militares me dice que tengo informaciones de que hay movimientos militares no lo dejé me averiguar yo empecé a mover mis teclas nadie me dijo hablé con el niño que fue mayor que era director de la DIN y no me dijo nada hablé con el general que estaba en la DIC no me dijo nada hablé con otro general que estaba en la PTJ no me acuerdo el nombre ahorita tampoco me dijo nada el jefe del escorte civil que era el líder de Axto Fernández tampoco me decía nada entonces yo estaba ahí ausente de información el segundo día me dice mire almirante ellos quieren que yo le corte la cabeza a la fuerza armada yo no puedo ser verdugo de una información que está siendo generada por los generales y almirantes y no es cierta o no es totalmente cierta yo voy a estar en observación el 6 de enero del año 92 el presidente Pérez en el Consejo de Seguridad en el Gabinete de Seguridad todas las fuerzas policiales y todas las fuerzas militares los comandantes ahí representados había cambiado cuatro o cinco horas antes al ministro del interior y decidió a Virgilio Ávila Vivas y cambió al director de la DIN por un problema lo cambiaron porque independientemente de lo que diga el general Herminio acuérdate que ya llenaron a la residencia de Poleo en esa época y ese llenamiento el presidente lo supo después no fue antes después y aparte de ello hubo una serie de grabaciones publicadas por el nacional entre Pastor Edra el nacional Herminio fue mayor donde quedaron evidencias una cantidad de comentarios que fueron achacados al presidente pero eran problemas que ellos tenían en sus relaciones personales no del presidente sino de ellos y eso apareció públicamente Pérez lo raspó aparte de eso Herminio que a quien yo le tengo respeto y amistad no somos enemigos ni mucho menos él era rechazado por el ejército en pleno por su manera de ser por los cargos que desempeñó por la manera como se identificó con el partido de acción democrática porque en la fuerza de armada cuando un general o almirante se identificaba con un partido automáticamente los oficiales lo apartaban era un rechazo interno muy grande tiempos aquellos tiempos aquellos tiempos aquellos ahora no ahora eso se prostituyó totalmente bueno bueno te cuento esa parte porque es bueno que la audiencia fije estos detalles que no salen y que pocos conocen porque yo si estaba ahí entonces el presidente me dice quieren que lo descabece yo pero no me traen nada concreto los comentarios chismes que él decía porque si había chismes había chismes de esposas había chismes de novias había chismes de oficiales había chismes de familiares de los oficiales ese era un volumen de información que lleva al palacio que era imposible procesarlo y de repente el presidente me los pedía yo se los llevaba y los rompía en la máquina de titular de papel de secreto porque no decía esto es cochinada todo sirve ahí había unos informes importantes a mí me llegaban informes de la calle de personas que yo nunca conocí pero que relataban exactamente lo que estaba ocurriendo y que era que era lo que llegaba que grado de exactitud y que era eso que Carlos Andrés decía que no había nada concreto que era lo que sonaba estos informes que yo recibía le decían a Pérez era mensaje para Pérez confíen en el almirante Carratú es el único que estaba cerca de usted y que es serio lo demás lo están jugando con usted no sirve le están engañando reúnase cuídese con los mexicanos y dan los nombres a los mexicanos que sospechaban porque eran personas que viven en el medio de la inteligencia que venden la información y Pérez no compraba información y yo tampoco utilizaba dinero para comprar información entonces ahí se bloqueaba todo porque el hombre de inteligencia que daba inteligencia pide a cambio una cantidad de dinero porque su trabajo vive de eso entonces aceptado o no pero así es cuento corto porque me he entendido mucho en esa reunión del Consejo del Gabinete de Seguridad el General Haynes 6 de enero del 90 le dice Presidente el 92 6 de enero del 92 6 de enero del 92 el General Haynes Director de la DICIP General Retirado le dice tengo una información aquí importante Presidente que como yo soy de la DICIP y la DICIP no puede entrar a Fuerte Tiuna ni a los cuarteles yo se la voy a dar a usted para que usted con los medios militares averigüe porque la cosa está delicada mis agentes lograron esa información le dice Haynes y se adelanta a ser presidente le entrega un sobre de manila cerrado el presidente lo agarra y se dirige al ministro que lo tiene de la izquierda y le dice ministro yo estoy cansado de estas informaciones yo estoy cansado de estos chismes intermilitares y nada usted ninguno me ha presentado las cuentas claras ni los informes claros de lo que está ocurriendo en el seno de las Fuerzas Armadas le ordeno a usted y a usted General Rangel Rojas ejército porque el problema era el ejército que me averiguen hasta las últimas consecuencias y cuando yo regrese de rubio voy a darle información se han dicho señor presidente agarran el papel Pérez ni lo leyó ni me dio copia pues yo le pedí una copia dame una copia no me la dio porque era secretísimo a mí me pareció incómodo pero yo también era amigo del general Jens su arte no es pero amigo fuimos a rubio se muere el hermano del presidente en rubio las exequias la muerte la cosa el boato los aviones para trasladarlos los celestinos al cepelio y un poco gente asomada y había que fletar un avión para que llevara doscientas personas al cepelio del presidente el hermano y al regreso a Maiketía de San Cristóbal nos paramos en el aeropuerto internacional nos cambiamos en la salón VIP del presidente y nos embarcamos para Davos Suiza el presidente no llegó al despacho de ahí mismo salimos en un avión de Suicero y cuando regresamos en la noche explotó el golpe todo ese proceso todas esas aproximaciones del presidente cuando ya se vio ya se vio como cercado por la presión interna de la fuerza armada ejército lo hizo reflexionar y me volvió a decir en el viaje no me dieron el informe al llegar a Venezuela usted pide el informe llegamos al aeropuerto estaba el ministro de la defensa le preguntan ¿qué pasa ministro? no, usted sabe los rumores métase en el carro pero molesto yo venía y iba a Ciudad Caracas con el presidente y el doctor Avila Viva el ministro del interior no sabía nada o no estaba enterado pero ¿qué ocurre? a las 10 de la mañana el director de la academia naval de la academia militar el general Delgado Ganza recibe un informe de un oficial involucrado en la conspiración que tenía funciones específicas en el palacio Miraflores ese general había sido comandante del regimiento y trabajó conmigo y teníamos una buena relación personal y profesional él no me llamó llamó al coronel Jun fallecido o sea a las 10 de la mañana lo sabían el general Rangel Rojas comandante del ejército el coronel Raúl Sarazar ayudante del comandante del ejército el general González Beltrán inspector del ejército el almirante Daniel inspector de las fuerzas armadas y lo sabían dos de Cane la conspiración que explotó el 3 a las 10 de la mañana desde Maracay y algunos centros militares del país se estaban desplazando Maracayo fue uno en los Andes la primera brigada la primera división etcétera y cuando Pérez llega en la noche nadie sabe nada Pérez se va para la casona yo me desvío hacia mi casa acostado ya en mi casa me llaman de la casona cuando están agrediendo la casona ahora antes de que se nos pase porque ya entramos en lo que es el día como tal en algún momento el coronel Haines Aspurwa entiendo ¿no? Haines Aspurwa general Haines Aspurwa en algún momento le comunicó el general Haines Aspurwa que decía el informe que el presidente no quiso leer aquella vez o que no o que no le dio no le dio copia a usted si se lo si se lo comunicó antes y le y le y le indicó que personas estaban involucradas en la cooperación y le pasó un informe que lo tengo yo ese informe de la de la de la de la lo tengo yo donde aparecían Ocho Antich Borrell Rivas Ular Pietri Enrique Ocho Antich que iban a tomar el poder después que después que después que Chávez dominara físicamente por la presión militar el poder político nacional ellos iban a tomar el poder a espaldas de Chávez Chávez no sabía que había esa porque son dos golpes el golpe de las élites y el golpe militar que encabezaba Chávez y muchos generales y almirantes sobre todo generales de esa época o sea que que el señor Ocho Antich el el militar y el civil que por cierto anda por ahí todavía el civil echando varilla y con unas posiciones dignas de una personalidad como la que él tiene estaban metidos en una conjura que de alguna manera fue detectada y pasó lo que pasó con Chávez y ellos quedaron libres que ahora lo ha escondido agazapado no aparecieron y por qué fracasó por qué fracasó o sea la conjura que ellos llevaban fracasa porque Chávez no logra los objetivos o ya había sido abortada antes ellos fracasan porque el brazo armado la presión militar sobre Pérez que fue que fue también el caracazo eso viene de una misma hilación esa noche Chávez fracasa y Pérez logra dominar el golpe en menos de seis horas hablando por televisión y él me decía siempre se da cuenta uno tiene que hablar con la sociedad y me decía en el carro me lo dijo varias veces ahí también iba Ávila Viva tenemos que dominar esto antes del amanecer porque si se va la gente a la calle porque estaba así en un hervidero se va la gente a la calle perdemos la democracia no es que pierdo yo la presidencia se pierde la democracia eso me lo dijo Pérez en el carro y estaba Ávila Viva y estaba el hijo de Erastos Fernández el comisario Fernández y dos escoltas militares que todavía están en el servicio activo me pregunta la siguiente vicealmirante ¿qué hacía Alfaro Ucero secretario general de Adé en Miraflores en ese momento? Solanos hace una hora me dirigí a la nación para darle cuenta del atropello vandálico de un grupo de militares que desconociendo sus deberes constitucionales y deshonrando su inteligencia pretendieron dar un golpe para asesinarme pretendieron tomar la casona y el palacio de Miraflores afortunadamente la lealtad funcional de las fuerzas armadas lo ha impedido he contado con el respaldo de toda la nación Fede Cámaras la CTV los partidos políticos todos han dado su respaldo pleno al gobierno democrático de Venezuela a su presidente constitucional y he tenido la honra y el bochorno al propio tiempo de recibir directamente mensajes de los presidentes latinoamericanos el presidente Gaviria fue vocero de los presidentes Carlos Salinas de Cortari el presidente Fujimori el presidente Menem y otros presidentes de América Latina para hacerme decir que lanzaron a la prensa y a los medios de comunicación un comunicado muy fuerte y vigoroso y diciendo que jamás aceptarían que la patria de Olívar fuera hollada por una nueva dictadura el presidente Mitterrand también ha llamado desde Francia el presidente de España el presidente Felipe González y hace unos momentos también recibí la llamada del presidente George Bush quien a las dos de la madrugada ha salido de su habitación para decirle a los venezolanos que cuenten con la solidaridad del pueblo de los Estados Unidos yo agradezco estos mensajes de solidaridad también el de la comunidad económica europea que acaba de hacer el mismo pronunciamiento el mundo asombrado presencia que una nueva patria latinoamericana pretende ser echada a una dictadura cuando ya pensábamos que no volverían a haber pronunciamientos militares en nuestro país pero debo decir con toda claridad y precisión que las fuerzas armadas venezolanas están de pie junto a presidente o a su presidente a su comandante en jefe y que son grupos ambiciosos quienes han pretendido esta infamante esta criminal tarea de destruir la democracia le pido a todos mis compatriotas serenidad pero firmeza y que sepan que el presidente se siente con la fuerza y la confianza de estar apoyado por todos los sectores de la comunidad aquí no hay partidos aquí no hay grupos de oposición aquí hay una sola voz y una sola voluntad la de Venezuela que encarno y represento con orgullo y con dignidad la de Venezuela de Venezuela y con dignidad que nunca Hashem que no hay un sót que humour